bienvenidos a mi muselina y a la maravillosa aventura de la maternidad y cuando comienza esa aventura pues el día que te enteras de que te vas a convertir en madre y eso lo digo por las mamás no tanto por los papás que ellos se empiezan a concienciar mucho más tarde cuando te haces el test y da positivo y te vuelves a hacer otro test por si acaso y vuelve a dar positivo es cuando te surgen mil dudas y no sabes qué hacer no sabes por dónde empezar si era el médico cuando un gran médico tengo que esperar se lo digo a alguien a las que nos seguís por instagram muchas ya sabréis que estamos esperando un bebé así que con nico valeria ahora vamos a poder ver con nico al ser primeriza al principio todo fue un shock porque claro partida de cero no sabía que va a sentir si va a estar vomitando el día siguiente sino todos los planes de trabajo de todo como que se medio desmoronaba con valeria fue como mucho más reciente se llevan dos añitos y cuatro meses fue muy buscada y ya estaba la logística hecha de la casa de la guardería de los abuelos ya sabía lo que me enfrentaba pero ahora con el tercero es otra vez una nueva incertidumbre porque por ella nos habíamos desecho de todo de cuna de carritos de ropa eso es la parte más material pero es verdad que no sé cómo nos vamos a volver a tomar en casa del no dormir de malas tomas lo más importante una vez pasada la emoción inicial es pedir cita con tu médico de cabecera o bien con tu matrona y ahí lo primero que van a darte es una cita para hacerte unos análisis de sangre de orina y para una primera eco en la primera consulta lo primero que te van a preguntar es la fecha de la última regla y es muy muy importante porque con esa fecha pueden calcular la fecha probable de parto de pesar ante medirán y te dará las instrucciones básicas para llevar un buen embarazo te dirán lo que no puedes comer todas las actividades que no podrás realizar también te darán un guión como éste que es un control de gestación en citas y bueno aquí empiezan desde la fecha de la última regla que calculan cuando son las siguientes citas vale como un rango de fechas entre la primera analítica la eco de las 12 semanas la primera visita al ginecólogo la eco de las 20 segunda analítica la curva de la glucosa sabiendo estas fechas podrás ir pidiendo las citas de cada una de estas pruebas con la antelación suficiente no te vuelvas loca contándoselo a todo el mundo aunque te apetezca gritarlo a los cuatro vientos porque hay que ser un poco prudente recomiendan sobre la semana 12 contarlo sobre todo el trabajo aunque no prometemos que nadie se haya dado cuenta antes porque si fumas habrás dejado de fumar si tomabas alcohol pues obviamente habrás dejado de tomarlo habrás dejado de tomar jamón y algunos productos entonces mucha gente puede que se haya percatado y se hayan dado cuenta antes en cuanto a las compras lo mismo te apetecerá comprarle del toro pero hay que ser también en este punto prudente porque primero no sabes si es un niño o una niña y segundo te van a regalar de todo y más si eres primeriza así que prepárate listas con todo aquello que te guste y la gente te irá preguntando que quieres que te regale pues hay que ser clara y práctica y decirle pues me apetece que me regales esto de la marca tal tus amigos y tus familiares lo van a agradecer que se lo están clarito porque preferirán regalarte algo que te gusta y algo que vayas a usar en serio aprovecha que no te dé vergüenza sobre todo si es el primero porque si es el segundo o el tercero como en mi caso ya no van a tener tantos regalos y los pobres van a heredar muchas cosas de los hermanitos no compres por impulso compra calidad lee muchas opiniones comparativas sobre todo en aquellos productos de más valor como la silla del coche el carrito pero eso sí no te agobies poco a poco porque si sabes que por ejemplo la trona no la vas a utilizar hasta los seis meses del bebé es tontería que la tengas desde el cuarto mes de embarazo porque es un trasto y no podemos llenar la casa de trastos otro consejo y os darán muchos muchísimos durante el embarazo es que leáis muchos libros muchos blogs y forméis vuestra propia opinión sobre la lactancia sobre alimentación sobre el sueño del bebé porque todo el mundo opinará si tú tienes formadas tus propias opiniones y convicciones si alguien te da un consejo sabrás si ese consejo es sabio o no también lee mucho sobre lo que está pasando en tu cuerpo como te sientes yo por ejemplo leí que esperar cuando estás esperando que habla del desarrollo del bebé y del cambio tuyo en tu cuerpo que es lo que estás sintiendo también leí un regalo para toda la vida y va sobre la lactancia materna y por suerte a día de hoy con el móvil tenemos acceso a mil posts y mil blogs de todo tipo con todos los temas relacionados con la maternidad pues sobre parto sobre lactancia sobre epidural sí y epidural no pero eso sí cuando leáis un blog aseguraros que la fuente es de fiar y que los datos que ofrece ahí son rigurosos y ahora a leer y a guardar cada uno de los momentos de este embarazo para recordarlo siempre algo que eché en falta en mi primer y segundo embarazo fue un libro en el que irán dando pues esas sensaciones esos sentimientos que me fuera dando clips en cada una de las semanas en mi muselina diseñamos y creamos un libro que es un álbum en el que vas poniendo tus fotos a la vez vas poniendo tus sensaciones y esos recuerdos pero te va dando tips semana a semana de cómo va creciendo ese deber tu interior y entonces llegaste tú es un álbum de recuerdos vale pero a la vez pones fotos y pones cada una de las sensaciones desde cuando eres como una semillita tu árbol familiar y vas pegando eso pues desde tu primer positivo doble check tenemos una rueda que tiene un velcro que lo puedes llevar a cada una de tus citas con el ginecólogo y sabrás de cuántos meses estás cuánto pesa cuánto mide y cada una de las hojas pertenece a cada una de las semanas empezamos desde la semana 6 del embarazo en el que tu bebé es como un guisantito y aquí hablamos de cómo me sentí a la primera persona que se lo dije cuánto tiempo llevaba buscándote cómo reaccionó pasamos a la semana 7 en el que te vamos dando consejos para tu tripita vas poniendo fotos que bueno yo también lo he ido completando cosas que puedo comer cosas que no puedo comer tengo mucha hambre vas poniendo pegatinas porque al final del libro aparecen pegatinas las señales que te envía tu cuerpo y así semana a semana es la semana 8 tu bebes como una cereza en la semana 9 tu bebes como una aceituna y te va explicando cómo va creciendo tu bebes de ti ya se le empiezan a formar las extremidades en la semana 9 cómo te encuentras tú si tienes dolores de cabeza yo no he tenido ni vómitos ni mareos ni náuseas pero sí que tengo sueños dolores de cabeza en cada una de las semanas este libro llega hasta la semana 40 vale y bueno ya sabéis que los embarazos se pueden llegar a alargar hasta la 42 aparece una hoja en la que podemos hablar de los recuerdos de tu parto como ha sido el parto cuánto ha durado quien te ha acompañado que has sentido que has pesado como eras que has medido la primera foto los rubitos que haces y al final del libro aparecen dos hojas de pegatinas para ir completando durante todo el álbum es un recuerdo y un regalo 10 para las mamis que estáis embarazadas es un recuerdo para toda la vida a mí me hubiera encantado tenerlo para mis otros dos pequeños